El salón debe ser por aquí. Vaya. Tengo artículos nuevos en stock. Echa un vistazo. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Ah, te lo compro a buen precio. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Esa es un arma de primera. No eres de los que se conforman con nada menos que lo mejor, ¿verdad? Acumulando por si acaso, sabia decisión. Tengo un buen viaje. Nada más que lo mejor de lo mejor. Se acabó el descanso, supongo. Mira, allí hay una estatua. Hay una imagen en la pared. Vale, espera. Vale. Ven aquí. Vale. Necesito espacio. Voy. Ven. Ya voy. Sepárate. Vale. Ven. Vale. Necesito espacio. Vale. Estatua de dos serpientes. Ah, un comedor. ¿Comer? ¿Aquí? No, gracias. Gracias. Siéntate. Vale. Oye, ¿tú tienes muchas misiones como esta? Bueno, sí. Pero no con tan buena compañía. ¿Es eso un cumplido? Tómatelo como quieras. No. 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 No, no, no. Creo que lo tenemos. No, no. Vale. ¡Eres una hermana! ¡Lio! ¡Joder, es una trampa! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Aquí! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Dale espacio! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Líos! ¡Ajuelto! ¡Es mi barra! ¡Pero, Juan! ¡Así! ¡Para, Dios! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Ay, Dios! ¡Mi cabeza! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Suelta a la chica! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Dios! ¡Más! 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 ¡Para, los muertos se consacren al cerro! ¡Mierda! ¡Vuelta aquí! ¡No! ¡Clear! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder, es una trampa! ¡Ustly! ¡Suelta, la chica! Gracias. De nada. Vale. Vamos. Bien. Agarradlo. Por favor, para. Para, ya. Para, Leon. ¡No! ¡Oh, señor! ¡Dame fácil! Vale. ¡Agarradlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vamos con martillo! ¡Que los vivos reciban! ¡Vamos! ¡Astras! Ya voy. ¿Bien? ¿Bien? Estoy bien. Gracias. ¿Vale? ¡Vale! 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 Ya voy. ¡Lion, cuidado! ¡Oh, señor! ¡Sepárate! Ya voy. ¡Oh, señor! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sepárate! ¡Bien! ¡Apártate! ¿Estás bien? Sí, genial. Creo que nos falta una pieza. ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Apártate! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Eh, Leon? ¿Armaduras? Podrías usar una como chaleco antibalas. Pasadas de moda para mi gusto. ¡Qué pena! Te quedaría divina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!